¿Qué opina de la adopción de parejas homosexuales y el matrimonio igualitario? Opino que los niños tienen derecho a una familia, y una familia formada por una pareja homosexual es una familia tan familia como una familia formada por una pareja heterosexual. La adopción no es un derecho de los padres, la adopción es un derecho de los niños. Y todas, todos, todos los estudios que se han hecho sobre hijos de parejas homosexuales, de dos hombres o de dos mujeres, indican que son niños perfectamente normales si su familia los quiere y los cuida. Que para eso es la familia. Todos. Mucho peor una familia monoparental. Y yo soy hijo de una familia monoparental. Mi padre se pira a los cinco años, yo vivo toda mi vida con mi madre, mi madre se mata por sacarme adelante, pero al mismo tiempo me dejan como se queda uno, sin apoyos emocionales por varios lados. Mucho mejor una familia que esté formada por una pareja y da exactamente igual para el bienestar de los niños. Estoy hablando de las parejas. Para el bienestar de los niños, para su desarrollo social, emocional, educativo, etc. No tiene ningún efecto deleterio o dañino que ser hijos de dos padres o de dos madres. Lo único es que puedan ser perseguidos o insultados por ser hijos de una familia, de padres homosexuales, pero conforme la gente se va educando y deja de atacar a los niños y de insultarlos por tener dos padres o dos madres, las cosas se normalizan totalmente. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!